Hola, buenas noches, es correcto. Don Luis Rivera fue uno de los más grandes y brillantes artistas dominicanos. Era un músico que dominaba varios instrumentos a la perfección, compositor y arreglista de grandes estrellas mundiales y esposo de la más grande folclorista dominicana de todos los tiempos. Esta es su historia. Luis Armando Rivera González nació el 22 de junio de 1901 en San Fernando de Montecristi y comenzó sus estudios de música con su padre, José Luis Rivera, quien le inició en la ejecución del piano y el violín. En Santiago de los Caballeros continuó perfeccionándose como violinista con el maestro Carlos Manuel García Vila y, siendo adolescente aún, integró la sección de los primeros violines de la Orquesta del Centro Lírico y de Alfonso Arte bajo la dirección de José Oviedo García. Luis Rivera recorrió casi todo el país acompañando a las compañías de Zarzuela, óperas y operetas que venían frecuentemente a realizar giras. También formó parte de las diversas agrupaciones que se dedicaban a tocar en los cines cuando los films eran silentes. Formó parte de los primeros violines de la Filarmónica de la Habana que dirigía su fundador, el maestro español Pedro San Juan. Y fue en la Habana donde Rivera tomó clases de armonía y composición con Amadeo Roldán, quien fungía por aquella época como concertino de la Filarmónica. El año 1932 publicó su primer álbum de canciones, conoció a Ernesto Lecuona, se le rindió un homenaje como compositor y violinista en el conservatorio de aquella ciudad. En la década del 40 conoció a la cantante y bailarina Cassandra Damirón, de quien quedó prendado. Cassandra había terminado una primera relación y también quedó enamorada de quien un día, 4 de junio de 1948, se convertiría en su segundo y último esposo y con quien procreó dos hijos, Checheo y Luisa, ambos personas muy queridas de nuestra sociedad. El maestro Rivera fue, sin lugar a dudas, uno de nuestros más grandes músicos. En el arte se paseó por la dulzura de lo clásico, la genialidad de la composición y la visión de producir y hacer magistrales arreglos para las más grandes figuras de la música internacional. Falleció el 16 de septiembre de 1986, a los 85 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1, y al correo historia dg, arroba noticias sn.com. Buenas noches.